Muy bien. Nos vamos al móvil. Dale, estamos contigo, Bella. Te vemos, te escuchamos, Nadia. Muchas gracias. Cuando vean con quién estoy, ya se van a dar cuenta. Creo que no necesita presentación. Yo me encontré con Eduardo Calvo, pero en realidad ahora me encontré con el señor Heavy. ¿Cómo anda? Muy buenos días. Muy buenos días. Muy contento de estar aquí en desayunos. Yo si quiero voy a desayunos y pido la merienda, porque soy re heavy, re jodido. ¿Vos sabés que tengo un compañero que le van a encantar tus chistes? Es así como, sí, como de tu onda. Hace esos chistes como vos. Y yo, ¿sabés qué hago? Abandono el móvil cuando me hacen los chistes. Pero contigo no me voy a ir. ¿Cómo se llama tu compañero? Se llama Coco. Ah, Coco. Pero Coco es buenísimo. Aparte, Coco no madruga para que Dios ayude a otro. Es un pan de Dios, encima Dios lo hizo lactal. Es jodido como yo. Me dijeron que Coco, dice, va a la cancha e hincha por el árbitro. Escúchame, tengo varios. Tengo a Victoria, está Victoria en piso. Victoria, no me hagas acordar, Victoria. Mi prima Victoria, mi prima que cantaba muy bien. Cantaba muy bien. Amiga de Lea, ¿la conocés a Lea? Claro, sí. Bueno, cantaba muy bien de chica. Y bueno, la frustraron. Le dijeron, no cantes Victoria, no cantes Victoria. Y no cantó más y la frustraron, pobre. Y después tengo otro compañero, Diego Jocas, que es relator, él habla de fútbol. Ah, de fútbol, bueno. Medio vinagreta. Yo siquiera voy a la cancha para ver el entretiempo. El fútbol siempre estuvo presente en mi vida, porque, bueno, yo me dediqué al fútbol, yo soy de Zacachispas, de un equipo de la Argentina. Sí, lo tengo. Porque mi papá tenía una fábrica de encendedores y nos hizo todo de Zacachispas. Y resulta que a mí me gustaba mucho jugar al fútbol y el director técnico siempre me mandaba al banco. Y sábado y domingo no hay banco. Claro. ¿Qué va a hacer? Es tonto, pero suma. Bueno, contame, porque vas a estar, te vas a venir a Montevideo con un espectáculo. Así que vamos a irle, dice, falta todavía, pero para la gente que quiera ir con tiempo, ¿cuándo va a ser? El 9 de diciembre. El 9 de diciembre, que viene siempre después del 8. El 9 de diciembre a las 21. O sea, el 9 a las 9, el mundo se puso heavy. Un espectáculo buenísimo, buenísimo, que es un unipersonal. Bueno, hay muchos personajes, pero es un unipersonal. Ahora, con el tema económico de la Argentina estamos pensando en achicar el elenco. Escúchame, ¿con quién más viene el heavy? Bueno, está Rubén Galante, que es nuestro representante artístico. Está el payaso Globito, Elio, el payaso Globito, que recita muy bien, muy lindo. Está el profesor Tranquilino, que es nuestro profesor de yoga, licenciado en ciencias de la relajación. Está Horacio Guaraná, que es un gaucho bastante particular. Y estoy yo también, ¿no? Estoy yo, que hago algunas canciones. Yo escribo mucho, escribo mucho sobre mí mismo, pero me mancho todo, ¿no? Escúchame, desde que estás acá en Uruguay, no sé cuándo llegaste, seguramente hace poquito, ¿qué fue lo más heavy que hiciste hasta el momento? Bueno, hice varias cosas, heavy. Por ejemplo, toqué un portero eléctrico y no hablé. ¡Guau! Fui a una reunión de ateos y canté, solo le pido a Dios. Y cuando me fui, dije, hasta mañana si Dios quiere. Y escuchame una cosa, ¿vos vas a seguir así siendo heavy para siempre? Bueno, en algún momento vas a bajar un poquito las revoluciones. ¿Lo decidiste ya? Yo soy heavy recibido, tengo mi diploma. Aparte soy una estrella, soy recibido en el planetario. No traje acá el diploma, pero soy una estrella, digamos. No lo dudo. Gracias, gracias. Bueno, hace poco tuve un problema amoroso. ¿Qué te pasó? Contámelo. A la gente le gusta que está gran hermano, habla de su vida privada. Yo presenté una idea para ser gran hermano con hijos únicos, pero no la aceptaron en el canal. Y bueno, nos distanciamos con Rebeca. Rebeca es mi novia. Le pusieron Rebeca porque los padres hicieron toda la facu gratis. Entonces le pusieron Rebeca. Y la conocí a ella en el gimnasio porque yo soy instructor de pesas. Lo que pasa es que manejo la parte teórica nada más. Bueno, que se arregle todo con Rebeca. Escúchame, antes del cierre, vamos a repasar de nuevo la fecha, el horario y dónde va a ser el espectáculo. Sí, ha pedido del público una sola función. El 9 a las 9 en Magnolio Teatro. Una sala hermosa, una sala hermosa. Este espectáculo hace poco, bueno, lo hice en Buenos Aires y de gira también por la Argentina. Lo hice en varios lugares. La gente me aplaudió de pie. Después pusieron las butacas, por suerte. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos y por la onda que le pusiste. Gracias, Nadia. Un abrazo para toda la gente, para todo el equipo del canal. Esta cámara es mía. Sí, te la podemos prestar un ratito. Póntamela que me la llevo. Muchas gracias. Bueno, Coco, me imagino que este móvil te encantó. Se lo presiento. Claro, decile que te cuente cuando fue a ver a Marcel Marzó. Coco, ¿qué le dijo? Bueno, le voy a decir, dice Coco, cuando fuiste a ver a Marcel Marzó, ¿qué te dijo? Bueno, yo, la gente culturalmente está mal. Cuando fui a ver a Marcel Marzó hace muchos años, el gran mimo francés, una señora dijo, por favor, alcancele un vaso de agua que está pálido el hombre. No entendía qué estaba haciendo mimo. Y hace poco murió un mimo amigo. Sí, decirle a Coco que murió un mimo amigo hace poco y en su homenaje hicimos un minuto de charla. Creo que con este chiste cerramos. Coco, a vos te encantó este cierre. Y claro. No te estoy viendo la cara, pero mirá, como que la estuviera viendo. Tremendo, tremendo. A mí me pasó también que fui a verlo a Marcel Marzó y estaba en el fondo y le dije, habla más fuerte que no se escucha. Es muy bueno. Ya, se fue. Se fue nadie, no quería saber nada. Es porque jodí, ¿no? Es un ejemplo.